La Patria La Patria La Libertad de Ser y Vivir como Hermanos Tantos hombres y mujeres que regaron con su vida Esta tierra para hacerla una nación Celebraron como provincias unidas Bailes, risas y guirnaldas que hoy visten mi corazón Porque La Patria es mi gente Yo la quiero independiente Libre de lo que nos pueda separar Sin mentiras, divisiones ni pelear La pobreza, el abandono, juntos podemos sanar Doscientos años que bajo tu manto Un pueblo libre, vecinos de caracos Te pido darte lo que aún nos cuesta La libertad de ser y vivir como hermanos Libres, libertad Libres, libertad Doscientos años que bajo tu manto Buscamos ser libres como nos declaramos Hoy es urgente Hagamos juntos La libertad de ser y vivir como hermanos Libres, libertad